Transmitiendo últimas instrucciones, ahora mismo el escuadrón aéreo 7 exterminará los nativos alfa que ocupan el distrito 3. Su objetivo es la captura o eliminación del nativo anciano. Cápsulas entrando en la atmósfera. Un minuto para alcanzar el umbral. Se ha sobrepasado el umbral. Activados 1. ¡Código rojo! 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 No, no! La cápsula 07531 ha aterrizado. La cápsula 07531 ha aterrizado.